muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno pues tenemos el bitcoin más bien tranquilos ha movido a irnos márgenes y está un poquito tranquilo pero sin embargo los mercados han estado bastante compulsos y hoy es un día de verdad para mí es un día de vergüenza de vergüenza nacional total entre ayer y hoy ha sido tremendo el primer palo es como es posible que una repsol una repsol tenga como primer accionista ya a un fondo buitre donde vamos malo malo vale de cuando yo digo que hay que tener un plan hay que tenerlo a un plazo razonable tener en cuenta que pues todo lo que vamos a ver por ejemplo del tema de la fed que ya va a empezar a recortar esas esas ayudas esas ayudas a que la economía se mene se sostenga por imprimir billetes y por comprar bonos se empiezan a recortar dentro de poco empezarán a subir en unos meses los tipos de interés con lo cual la burbuja va a empezar a estallar por todos lados bien cuando todo esto estalle y empiece a generar grandes caídas hay que tener liquidez entonces nuestro objetivo también va a haber castañazo va a ir al mundo cripto también no nos olvide decir estamos pendientes de ese fantasma cripto del de cripto invierno ya hablaré en un posterior programa de ello y por ahí por ahí va a rondar va a coincidir con todo entonces si tienes has conseguido suficientes o equis beneficios sean muchos o sean pocos no importa tienes que tener una planificación para qué piensas hacer después dónde vas a invertir cuando todo eso caiga y tú estés con tu liquidez así esperando diciendo joder compro compro que hago entro en cortos no entro en cortos que hago para eso hay que planificarlo con un tiempo de eso creo que mañana hablaremos en el webinar mañana tenemos webinar de alumnos y creo que es una un tema a tratar bastante interesante pero hoy es un día vergonzoso totalmente a mí se me cae la cara de vergüenza con todas estas puñeteras garrapatas sociales que tenemos en este país que me imagino que por latinoamérica ya sé que las hay también pero cada una en su país tiene las suyas no es nuestro es bastante complicado pero bueno vamos a verlas vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver todas las peticiones que tenéis por ahí comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas y las charlas de aquí el abuelo cebolleta que os va soltando cosas bueno tenemos aquí inditex inditex que es parte de la compra de controversia vale a mí se me cae de verdad que no me quiero calentar demasiado vale porque que se critique que se critique que una empresa privada pase a manos a la familia que es lo normal lo que no es lo normal es lo que ha estado pasando con muchas empresas que venga a manos de terceros vale y que bueno pues ha sido totalmente especulativo lo miento es decir ahí salió la noticia bajo y hoy mira dónde está se abrió bajo desde al abrió aquí un abrió en realidad aquí no habría aquí tiro hacia arriba luego bajo y hoy mira dónde está y yo no un de inditex está en subnormales son una banda de hijos de su madre vale pero hay más hijos de su madre es decir tenemos aquí a un señor vale político político la hija de mancia ortega sustituirá a su padre al frente de inditex la meritocracia son los padres literalmente tú eres tonto tú eres tonto te la van a dar a ti a ti te van a dar inditex o sea va a estar a mancia ortega currando toda su vida vale desde que estaba cosiendo batas para dártelo a ti por tu cara bonita con dos cojones ahora bien claro haz lo que yo diga pero no lo que yo haga que es lo bonito de estas cosas no iñigo rejón ficha a su padre para un consejo asesor que influirá sobre el reparto de las ayudas de la unión europea en madrid con dos cojones y un palito vale más madrid coloca josé rejón villacieros administrador civil del estado ya jubilado jubilado vale que no tiene que trabajar que tiene su paguita de jubilado vale como vocal para un órgano consultivo en la asamblea regional señores algo está fallando aquí algo está fallando muy grande para que estos pedazos de subnormales se den el beneplácito de hacer eso pero que igual que digo estos les digo los que han consentido que repsol esté en manos de un fondo buitre que son los otros que son los otros cuidadito saque que esto va para el lado y va para el otro tenemos una clase política vale que es vergonzosa a mí se me cae la cara de vergüenza totalmente donde tenían que estar todos en peter y cometer lo podría decir pero es que es una auténtica vergüenza y que un partido como el del señor de rejón que van no no nosotros somos feministas es que faltan mujeres en puestos dirigentes y tienen una mujer dirigente vale igual que cuando patricia botín cogió el santander y se cagan en todo son retrasados mentales y es que sí que es que tenemos un país de retrasos mentales yo mismo también yo me incluyo porque somos todos porque lo consentimos bueno y después de haberme calentado os voy a presentar algo que me calienta más todavía para que os pongáis contentos mira para enseñar algo escuchar escucha de escucha porque es que es que no tiene desperdicio y ahora lo comentamos somos sociólogas periodistas politólogos filosofas somos creadores de contenido en la red youtuber tichoker instagrammero twittero somos los que generamos el contenido que consume su diario y queremos reivindicar nuestra profesión y defender nuestros derechos somos gente corriente somos trabajadores digitales y queremos participar en los debates que se han generado en torno a la actividad de las redes sociales y la falta de transparencia protección a los creadores y consumidores frente a los arbitrarios algoritmos dirigidos por el monopolio de las grandes plataformas nuestro trabajo debe ser reconocido y valorado como el cimiento que construye la riqueza de esas grandes plataformas tecnológicas que se sitúan al margen del control democrático queremos un reparto justo una comunicación fluida y redes sociales segura en las que prevalezcan los principales valores de la democracia la libertad de expresión el respeto a la diferencia y la pluralidad ideológica queremos lograr la transparencia de los algoritmos abrir vías de negociación colectivas y lograr una adecuada regulación con la administración que nos proteja y los proteja nuestro objetivo es que los términos y condiciones de las plataformas dejen de ser textos incomprensibles impuestos sólo por arriba queremos generar un debate ganarnos la vida con reglas del juego justas depender de los criterios de monetización que no se imponen sin ningún tipo de consenso ni condiciones dialogadas queremos combatir juntos los discursos contrarios a los derechos humanos que cada día crecen más en las redes sociales desde la democracia debemos defendernos de aquellos que destruyen desde el odio somos parte de un mundo global interconectado interdependiente y requerimos que esta iniciativa se tenga en cuenta en otros países y en el conjunto de la unión europea donde debemos reclamar una regulación específica y conjunta sobre nuestro trabajo como creadores como parte del pilar social de la unión europea en un gt encontraréis un espacio para la reivindicación de lucha y la construcción de un nuevo movimiento es el momento de que la comunidad de creadores construya su futuro te unes a nosotros la ugt hoy ayer mañana contribuyendo a la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo en este caso de los nuevos colectivos vais a tener un espacio para que podamos trabajar de manera conjunta te apuntas acojonante a mí me parece acojonante no sólo que parece a vosotros pero pero estos señores se han dado cuenta de que está en una plataforma privada se han dado cuenta de que de que esto es algo que te están regalando que esto no es una empresa que te ha contratado para que tú hagas un trabajo pero en qué mundo se creen que viven y con el puño en alto la lucha la rendida reivindicación hace lo que les sale a los cojones pues claro de hacerles a los cojones es que su empresa es que estás en la casa de youtube es que si estás en la casa de youtube estás con las condiciones de youtube y si no y si quieres ser trabajador digital tan famosita crearte tu plataforma si es muy fácil generas una web con plataforma digital y es facilísimo ahora apagada para también te dije pagar la para los servidores para la manutención que luego venga gente y haga publicidad y pague por ello hazlo échale cojones a no es que soy rojo yo no tengo huevos no coño ya está bien ya está bien de esas tonterías es que me parece me parece flipante queremos reivindicar de nuestra profesión y defender nuestros derechos sabéis lo que veo yo mucho mucha gente queriendo derechos pero cuántos de ellos son autónomos cuánto de ellos pagan su autónomo me gustaría saberlo en fin protección a los creadores y los consumidores frente a los arbitrarios algoritmos dirigidos por el monopolio de las grandes plataformas crea tú tu plataforma quieres una plataforma crea tú tu plataforma tan sencillo como eso tan sencillo como eso sea que se sitúan al margen del control democrático las plataformas como queremos un reparto justo claro es decir que trabajen otros y tú te lo lleves como siempre vamos lo de siempre sea lo que yo decía ayer digo esto cualquier día no dicen que tus tres son míos aunque ya con los impuestos ya no se han metido que este año entre 23 han pasado 26 ya ya siguen vale que prevalezcan los principales valores de la democracia libertad de expresión y la pluralidad ideológica pero fijado lo que es pluralidad y lo que es derechos y lo que es libertad de expresión os han dejado tener ese vídeo y muchos más de los que habláis muchos de los que habláis que la que la propia unión europea condenado y no deberíais pero como estamos en españa hay cosas que no se tocan vale entonces hostis si fuera a mí a la plataforma yo yo se había echado fijaos lo que os digo o sea yo ya los había echado que vais a hablar todo en contra de mi plataforma que tus derechos a tomar por culo a otra le iba a saber lo bien que iban a estar tus derechos sin cobrar un puto duro de publicidad de mi plataforma tremendo seas que es que es de flipar es de flipar sea una regulación que regulación pero si es una empresa privada que te regala por la por publicidad sea lo que lo que es veis es lo que es un regalo es algo que regalo se convierte en costumbre esa costumbre se tiene que convertir un derecho no eso es falso eso es falso que te lo pague tu papá estado si quieres pero una buena empresa privada pero de qué vamos o sea depender de los criterios de modernización que nos imponen sin ningún tipo de consenso ni condiciones claro que qué consenso van a tener contigo si el negocio es mío o sea tú me vas a decir a mí cómo tengo que pintar mi pared esto es que es que es de flipar o sea queremos combatir juntos los discursos contrarios a los derechos humanos que cada día crecen más en las redes sociales pues denúncialo si en las redes sociales crece eso hay eso denúncialo pero si a mí no me dejan poner en un vídeo tonto o lo dejan poner mierda me quita la publicidad si pongo eso y te voy a poner asterisco es que vaya a tener otro vídeo que no monetiza o sea es que queremos defendernos de aquellos que destruyen desde el odio somos parte de un mundo global interconectado independiente pues si eres independiente independízate y te vas a otra plataforma claro tan sencillo como eso si es que es flipante es alucinante o sea todo lo que tengo aquí la la transcripción vale de los subtítulos y es que es de flipar o sea que queremos que la unión europea regule el trabajo como creadores como parte de un pilar social de la europea como un pilar social pilar social pero si primero la unión europea está hecha está hecha un cirio y va a venir ahora aquí a decir que tú eres parte de un que de un que de que pilar eres tu parte es que es de flipar y luego claro luego llega un gente dice contribuyendo a la lucha a la lucha pues si quieres contribuir a la lucha y quieres mejorar y por la mejora de las condiciones de trabajo en este caso de los nuevos colectivos por regalarles una silla cómoda no sé enseñarles a sentarse cosas así un ratón que valga para algo una pantalla en condiciones a no que eso vale dinero eso no entonces dicen vais a tener un espacio para que podamos trabajar de manera conjunta te apuntas cada puta si te apuntas a lo que pasa a pagar cuotas que eso es lo que quiere eso lo que quiere pagar cuota y seguir chupando del bote con tu dinero es que reflipar en fin me pongo de mala leche son garrapatas sociales y yo lo digo garrapatas sociales van chupando de la sangre tatatatatata a base de derechos sociales y está muy bien los derechos sociales pero estos son los jetas unas caladuras y ya no me calentéis más que me estáis tirando mucho de la lengua vamos a ver a bitcoin que me va a dar algo está dibujé diciendo me va a romper la mesa bueno bitcoin está en el camino que queremos que quiera que esté o yo por lo menos al que pienso que para estar que es exactamente igual que el movimiento anterior vale en este movimiento que hizo tardó ocho días desde que tocó aquí hasta que subió y volvió a caer volvió a tocar la línea de tendencia y ya empezó a subir claro llevamos uno dos tres cuatro cinco días nos quedan pues dos tres días no pues no tiene por qué ser igual vale pero si más o menos el movimiento es muy similar pues a ver sube intenta pasar la resistencia no puede de tal y luego falta que diga yo todo esto para que de repente haga pum para arriba pero bueno de momento está bien pues eso intentando el caminito no me han vuelto a rechazar veis que ya nos han rechazado una vez dos veces tres veces y cada vez estamos yendo más abajo pues será que el camino es volver a por más dinerito será que de momento no podemos romper esta línea que tenemos aquí a lo largo del día parecía que sí se ha animado bastante la cosa puede cerrar con que sí puede cerrar con que sí y que sigamos aquí lateralizando tonto y al final lo que yo digo no lateralizar apoyarnos y luego llenos para arriba vamos a ver cómo lo hace pero en algún momento creo yo yo es el movimiento que pienso que va a hacer no sé si finalmente lo hará pero yo trabajo en base a esa hipótesis todo esto son hipótesis son probabilidades y oye cuando yo llevo un sitio como llegué aquí toque y me mandó al carajo pues oye ahora he tocado una y dos y tres veces y como que me está rechazando pues a lo mejor es que me tengo que volver a caer no tanto pero a lo mejor simplemente me rechaza aquí y ya tiro arriba y en cualquier otro momento que cuando venga a esta otra resistencia que sigue es muy importante también llega y hace pum y se viene aquí no lo sabemos salir no sabemos cómo cómo va a ser este movimiento que verticalidad o qué angulación va a tener la subida de la onda 5 yo la tengo así pero porque tengo el cachondeo de que terminará el día de mi cumpleaños y me dará una gran sorpresa el 19 de diciembre y ya está entonces bueno a partir de ahí ya vamos a ver cómo como narices se comporta se comporta pero no tenemos mucho más etéreo por su parte que nos está portando bastante bien hoy ha hecho un buen movimiento pero ahora le toca retroceso retroceso que por otra vez sano porque estábamos llegando a un punto en cuidados en cuatro horas el desgaste que teníamos en una hora habíamos hecho el rondado ya toda esta zona hemos hecho un toque entonces bueno es normal que se tome un respiro respirito que bueno que bueno aquí tenemos una zona vamos a ponernos en cuatro horas para verla mejor aquí tenemos una zona que puede ser bastante importante vamos a tirarle aquí un lacito estos apoyos esta resistencia pues bueno lo más fácil es que pueda venir y se apoye en la zona de los cuatro mil quinientos más o menos vale un poquito arriba un poquito abajo esto no es un punto exacto esto es una zona vaya charlas echado oye si alguno se siente ofendido yo lo siento pero es es lo que es lo que siento si te siento ofendido y dices que no eres un capullo porque esto no es así pues oye me lo pones que yo me da igual mes indiferente y acepto cualquier crítica sobre todo las constructivas sobre todas las constructivas pero aunque se me dices que eres un capullo porque creo que piensas mal pues pues soy un capullo y pienso mal da igual pero como estoy en mi canal por digo lo que quiero y no es una democracia no es verdad porque esto es un canal privado y aquí el que quiera que acceda no es un servicio público que no se confundan el youtube no es un servicio público y ni es una empresa pública que es lo que se están confundiendo en fin a ver si se soporta vale en esta zona y luego a partir de aquí rebota que tenga un descanso suficiente para poder tirar hacia arriba vemos que es una zonita un poquito más abajo esta zona justo en tengo ya la misma la cruz vamos a poner aquí un un dibujito no no por nada sino porque vemos que aquí tenemos resistencia 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 la ha pasado y justo en ese punto vale se ha apoyado o sea que es una zona suficientemente importante dentro de terreno como para tenerla en cuenta y que pues puede ser en la hora por lo menos de este movimiento al y puede ser el punto en el que me tengan este apoyarse para seguir subiendo pero eso va a depender del mercado el dólar index sigue subiendo hoy ha subido un 0 20 vale entonces bueno dentro de la corrección que hizo vamos a ver vale vamos a ver que sí como nos puede y como nos puede afectar en general el dax que hoy ha cerrado con un 2 y medio positivo vale ha estado muy bien muy bien recuperando vamos a poner un diario recuperando 23 días vale de castañazo pues es un poco la tónica que se espera no hacer otra vez con la subida no ha hecho mínimos no ha perdido los mínimos anteriores con lo cual posiblemente puede irse arriba respecto a lo que son el resto de mercados tenemos el nikkei recuperando un poquito una frenada vale que ha hecho hoy está muy bien nueva york sí que ha perdido un 2 19 está bueno pero esto es el del otro día está todavía no ha abierto nueva york tiene que abrir mañana el nasdaq está lo que yo quería ver nasdaq le quedan 20 minutos está un poquito un poquito negro pero pero el nasdaq tiene su zona de soporte aquí vale y es la zona zona vale porque veis que aquí la atravesó pero luego recuperó entonces bueno vamos a ver qué pasa mañana ya puesto porque mañana tengamos una mecha que apoye y luego tira hacia arriba fácilmente y bueno fácilmente y vamos a ver que esto tampoco es y el ese pequeñito se ha perdido un 0 81 ya empiezan a ser números más pequeños parecía que yo recuperaba especies esta mañana que estaba aquí en verde toda esta vela y ahora ha dicho hoy me voy a la de 50 pero justo veis dónde está vamos a ponérselo porque está en zona de soporte muy simpática vale justo ha venido la ha tocado y parece que quiere cerrar todavía le queda una hora por por esa zona sé que no estaría mal de ahí para arriba y si mañana está verde muy verde mejor porque ya no queremos cosas tan rojas a ver cada uno que sea lo que quiera pero que que nos dejen en paz y nos dejen más velas verdes que rojas bien dicho esto que más tenemos por aquí aquí teníamos el index mis respetos una empresa pues que se lo ha currado y que está donde está porque se lo ha currado bien bueno apple al final ha subido un poquito menos de lo que parecía esta mañana todavía nos quedan aquí tres horas parece para ese cambio de hora pero bueno porque estas como están todo el día pues no pasa absolutamente nada ser las tocanizadas tenemos subidas tenemos bajadas y antes contra el bitcoin un 28% poco casi nada ahora está mal facebook contra el bitcoin también moderna tres cuartas de lo mismo moderna original sabe que tiene un castañazo y contra el dólar yo creo se va a apoyar en la media de 200 y va a seguir es normal después de la subida que han tenido pues lo más lógico es que tengan una caída vamos a ver el retroceso empezó aquí el arranque entonces bueno de momento 0 38 0 50 esta zona es bastante buena para que pueda tener otro otra subida posterior yo todas formas las tengo a largo plazo o sea que todo este ruido no me no me interesa demasiado o sea me interesa por si en un momento dado tengo una oportunidad de entrada en esta estructura de caída lo importante era pasar este máximo para una vez pasa este máximo a lo que nos toca es generar tenemos máximos ascendentes nos toca generar un mínimo superior a este sea lo que no podemos hacer es perder este mínimo vamos a ver hasta dónde quiere bajar y a partir de ahí pues hoy el rebote ya por otro máximo y otro mínimo superior y así poquito 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 qué más tenemos es interesante bueno pfizer que al final ha subido más que ninguna estuvo cayendo va a primera hora y fijaros como al final se ha recuperado máximo histórico de cierre va a cerrar con máximo histórico totalmente genial paypal estáis sufriendo un poquito y bueno zoom contra el bitcoin está bien y contra el dólar sigue su caída 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 hasta que no nos encierren yo no creo que es un vaya a recuperarse lo tiene bastante complicado va a estar eternamente va a estar mucho tiempo vale en toda esta parte abajo sufriendo papá esto es como está con su propio grito invierno esto es un grito invierno vale entonces está ahí intenta llegar pasar la mitad no puede es la mitad del rsi pasa un poquito y vuelve a caer pago a esto es un grito invierno es así es así desesperante es horrible pero de vez en cuando hay alguna luz entre las sombras en cuanto al mercado normal matic 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 me preguntabais dónde está matic pues matic el objetivo principal lo tiene aquí el principal luego ya veremos a esta donde va de momento está ahora recortando un poquito porque está yendo el mercado todo un poquito para atrás pero el primer objetivo es cerrar por encima de esta línea de tendencia esperemos que en estas tres horas 16 que le quedan no se nos desinfle y cierre por encima que es el objetivo que tenemos vamos con las peticiones por cierto para los que estáis en el canal y alumnos os he pegado ahí unos vídeos un vídeo que he hecho hoy sobre el tema de exchange que se utilizo porque para qué y con lo que es el traspaso de valores de un sitio a otro y esas cosas algo sencillito y también os he puesto por ahí el de ledger parece un vídeo antiguo pero es que funciona exactamente igual es decir no ha cambiado la forma de trabajar el ledger por cierto a los que tengáis ledger no os asustéis porque cuando tú le pides a la aplicación una una dirección de bitcoin te genera una y cuando lo vuelves a pedir te genera otra diferente o sea tiene siete creo que son cada ledger tiene siete distintas y aleatoriamente las va cambiando es una cuestión de seguridad bueno de gonzalo gonzalo quería grt vamos a ver debe estar en la g no grt aquí está está plano vale hemos dicho y vamos a ver cómo evoluciona y de momento de la evolución a primera de la mañana estaba ahí intentando ir a la media 50 pero claro como se está desinflando el mercado pues puede venirse la medicina la línea de tendencia que tenemos aquí mejor así yo digo lo veo raro entonces es posible que se nos venga la media de 100 lo importante es no perder la medicina y si la perdemos no perder el soporte porque claro fíjate que varias veces ha estado tocando aquí su potencial es de subida pero con calma ahora mismo está haciendo un triángulo está llamando a romper esta línea toda esta zona que tenemos aquí para este triángulo de mínimos ascendentes mínimos ascendentes vuelve a subir aunque vuelva a caer la línea de tendencia es un mínimo ascendente y al final lo romperá y se tendrá que ir a estas zonas primero uno dos y tres escalones tiene que tampoco es que difiera mucho unos de otros pero bueno pero son tres escalones que hay el primero el 167 168 que es el principal más importante y bueno ya hay un buen pellizco desde donde estamos ahora mismo aunque se te fuera para abajo un poquito un 15% más o menos a la línea de tendencia pero luego hacia arriba al primer escalón estamos hablando de un 81 por ciento es una auténtica barbaridad no sé cómo evolucionar el proyecto cómo está en qué punto está eso lo tienes que medir y si su valoración real vale pasa más allá del 1 o pasa más abajo del 1 es donde hay que medirlos vale en principio dónde está la zona donde está si es justa o no es justa en función a la competencia que competencia tiene grt analízala y a partir de pues tomar decisiones solana quiere a va solana jesús solana quiere a va vale pues a va está en de capa caída y más claro como el mercado tenía esta mañana una velita y un poquito verde en la gráfica que hemos visto pero pero tiene pinta de que de que se va a venir un poquito un poquito para abajo en este momento la pinta que tiene vamos a ver vamos a ampliarlo si justo cierre aquí cierre aquí apoyo y apoyo entonces el soporte más guay que tiene pues está aquí en 157 aproximadamente y está en 231 es una caída bastante grande es una vida bastante grande vale no no me concuerda pues un 30 por ciento no me concuerda con la figura que está haciendo pero si puede si puedo hacerlo es decir pero también cualquier momento puede rebotar estamos perdiendo el 0 7 8 cuidado cuidado porque sí que efectivamente se nos puede ir bastante abajo quizás esta mecha hay que hay que vigilar dos puntos vale esta mecha de aquí en 2 2 12 y esta otra mecha de aquí en 180 puede ser que sean las que lo paren y no llegue y no llegue a la sangre tan al río pero ahora eso sí también te llevo si llega si ves que va a llegar avisa avisa a la comunidad y avisa al mundo entero vale si la estás vigilando porque ojo puede ser una oportunidad espectacular jesús solana para bye mi querido amigo borja que nos pide xrp vamos a ver ripple mi odiado ripple tengo mi adorado estelar y miedo de ripple pero pero ya como soy un poco putilla en cuaresma si me da dinero porque no voy a comprar ripple al final los batacazos en el mundo cripto te hacen ver eso es que sabes si me encanta el proyecto pero si no da dinero que le por saco entonces no me gusta el proyecto pero si me da dinero pues lo compro está en una pendiente bajista parecía que esta mañana que la estaba rompiendo porque estar este rabito que hay aquí en el rs y estaba hacia arriba entonces la corriente descendente que tenemos ahí vale pues bueno de momento está cuasi cuasi rota pero pero si el mercado se bajó volverá a tocar uno y dos suelos y luego podría subir sería una figura muy buena vale no sería la pena que la hace es decir aquí fijaros que cayó a la media de 100 subió y aunque la testeo hizo el camino y volvió a tocar es un poco lo que estamos buscando con bitcoin vale con bitcoin lo que estamos buscando es el toque ahora que caiga pom vuelva a tocar y ya salga hacia arriba pues exactamente este mismo movimiento en ripple toque y se vaya hacia arriba puede que haya un pequeño engaño me explico puede ser que toque la media de 200 y salga disparado también puede ser entonces si estáis buscando puntos de entrada pues quizás quizás y yo compraría yo vale y de hecho creo que lo voy a hacer en 0.97 más o menos de media de 200 puedes comprar ya 0.96 y pico media de 200 0.97 y otro un poquito por encima del soporte en 0.91 o 0.92 algo así vale puedes comprar 100 200 y 300 al final compras de 600 pavos o me da igual que sea que compres 10 que compres a 20 y que luego compres 30 compras 60 vale pero has comprado muy bien tu media es de ponderada entrada de entrada es buena y a partir de ahí pues oye todo lo que sea hacia arriba bueno es tenemos una zona que es bastante bastante clara en cuanto a soportes y resistencias esto es un máximo pero si nos traspasamos aquí este punto que me gusta bastante porque me gusta porque tenemos aquí este apoyo porque tenemos aquí esta resistencia porque aquí es una falsa salida que se nos va para abajo abrazando a la anterior con lo cual prefiero respetar la anterior y aquí fue resistencia entonces donde se nos va en el momento que rompamos esta línea de tendencia y de verdad se empieza a subir pues vamos a ampliarlo a cuatro horas para verlo de una forma diferente vamos a tirarle desde el cuerpo a ver qué tal va de aquí 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 tenemos varios toques en la tendencia nos falta alguno pero bueno podemos como la media de 50 estaba bajando con la con la línea de tendencia en el momento que el precio ha pasado la media de 50 está muy bien pero lo estamos perdiendo ahora que esa es la faena ahora pullback a la ala a la línea de tendencia vale entonces la zona de 0 97 lo que hablaba antes no es una zona de mala compra se apoyó aquí fue un poco resistencia aquí ha sido soporte hablando en temporadas pequeñitas para entonces 0 97 puede ser una zona de compra más o menos decente si es que llega vale si es que llega que no lo sabemos pero lo normal es que después de romper esta línea de tendencia la pase a la pullback y luego ya empiece a subir tenemos que ver cruces vale que cruces tenemos pues vamos a cargar el all-in-one la gata que ya nos dio el primer cruce ya nos dio el primer cruce con su confirmación vemos que la ema 20 está pegadita está pegando es un besito está haciendo bailando la lambada con la media de 50 la pasará entonces puede ser que en primer lugar alguna caída a la está incluso hasta nuestra línea nitro o línea de tendencia da igual y luego ya empiece a subir eso es lo que yo pienso que puede hacer si se nos va y no se hace otro doble suelo mejor es uno y dos para tapón mejor todavía mejor todavía pero por si acaso por si acaso le pega el rebote yo ya os digo haría esas tres compras una dos y tres la picadora molinex que luego estás muy bien posicionado además fijaros una cosa muy importante vale no tenemos no tenemos ninguna divergencia vale es decir tenemos nada está normal está alcista vale perfecto está cumpliendo técnicamente con lo que tiene que cumplir y a ver sabemos todo el tema del juicio que ha pasado que hemos crecido desde los mínimos aquí sí hizo un doble suelo unidos ha estado creciendo está ya en zona de construcción está haciendo que la pierde esto es normal un apoyo donde está el apoyo pues aquí en toda esta zona que ha sido resistencia lo es resistencia 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 pues lo más normal es que apoye aquí y luego siga puede tontear un poquito más pues por supuesto que sí podría hundirse hasta abajo por supuesto que sí tenemos es lo que tiene el mercado este mercado que puede hacer lo que lo que menos esperamos y al final pues nos lo hace tenemos aquí toque otro toque otro toque lo hemos pasado nos hemos apoyado pues puede venir hacer un toque aquí un toque aquí vale puede significar bajar bastante pero tener un doble suelo más alto que el anterior con lo cual cualquier subida que hagan un máximo superior a este pues también nos llevaría a un precio un súper guay para ripple yo creo que personalmente voy a entrar vale que lo sepáis y entraré ahora en cuanto cierre el vídeo no tengo prisa a ver no es algo que me rené lss que es lss no será una droga no a ver lss que salen tantas cosas no sé qué es esto no me sale lss 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 porque si le pongo la otra s no me sale y sin embargo si le borro esta a ver lss 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 Bueno vamos a verlo en google a lo mejor es algo interesante si es que lo que lo bueno que tiene a la comunidad que muchas veces vemos cosas de estas y son hostis descubrimiento a la es un dragoncito recién nacido a casa y del huevito Hizo un mínimo aquí vamos a ponerle aquí vamos a empezar a puede hacer de zona de soporte puede salir alguna mechita lo normal, de todas formas en estos casos es que se nos venga la media de 100 pero claro, no tenemos a ver zonas de cierre, tenemos una muy buena aquí este cierre con este cierre apoyando y con este cierre de resistencia luego tenemos otra zona intermedia pero que cuadra más bien con la inicial que con esta parece falsa salida ¿por qué? porque bueno, aquí cuadra vamos a ver velas que cuadran aquí también cuadra aquí es como una falsa salida y se va para abajo aquí cuadra a la perfección con lo cual ya tenemos otra zona a partir de aquí unas líneas de tendencia bueno, unas no, una ¿por qué? porque esta es la que tiene que batir ¿vale? vamos a ponerla así que es un poco más bonita con el triángulo evidentemente esta la rompió esta otra también la rompió hizo una falsa rotura y se vino abajo pues lo que nos queda es volver a la principal y esperar a ver ahí va y esperar a ver qué narices qué narices quiere hacer tiene muy poquito muy poquita vida no sé de qué es el proyecto tampoco puedo parar ahora a mirarlo ¿vale? pero si rompe esta línea de tendencia y es capaz de arrancar porque tenga buenos fundamentales porque tenga un buen soporte de comunidad pues bien y si no tiene tiene aquí varias paraiñas ¿vale? en toda esta zona que hizo aquí estos piquitos pero bueno vamos a ver cuál es la todavía es adivinar es muy complicado ver más allá de eso os metéis en cosas muy raras hombre yo entiendo que a lo mejor es un proyecto que acaba de salir que está guay pero esos proyectos yo creo que son más de holdeo de hecho presentaría a la comunidad que hace en breve un proyecto que es la pera limonera pero que es para holdear siempre joder un proyecto es de su nacimiento ¿no? desde que está empezando a crearse con unas posibilidades brutales hostia pues a lo mejor es ahí donde hay que entrar evidentemente eso es lo que se tiene que holdear que es un dinero poquito que se le mete o mucho depende de cada uno y que tiene bueno ya lo veréis ya lo veréis ¿qué más tenemos por aquí? el señor Trebol Mr. Trebol quiere algo que quiere todo el mundo Cardano Cardano Tardano está planito hoy ¿vale? el diario está planito no no parece que quiere hacer demasiado ha estado diciendo subo y abrazo la vela del día anterior pero Bitcoin se viene abajo pues Tardano también está en una zona de soporte bastante clara y bastante interesante cualquier caída pues hará que esto se venga un poquito más a la zona de de hoy que me voy y pues ya está o sea fijaros que aquí esta es la línea adecuada de un toque este toque se rompió se apoyó se volvió a apoyar se volvió a apoyar y pues estamos ahí en la tontería a ver si se vuelve a apoyar y ya tira para arriba de una vez pero depende del mercado un poco más los que se o que seáis que estéis en futuros yo mi liquidación evidentemente ya sabéis que la tengo por debajo de aquí del 1 porque claro pues luego donde hay que estar hay que tener el culo bien cubierto si no yo sé que hay veces que hay que arriesgar porque somos pobres la desgracia que tenemos pero mal vale invertir menos y cuidarte bien para que cuando vuelva hacia arriba pues seamos felices y comamos perdices y si en algún momento hay que hay que cerrar una en pérdidas que no te duela porque no hay nada que valga más que tu salud eso tengo muy claro ¿vale? entonces ahora mismo donde tengo de aquí vale cardano está en zona de soporte que ese soporte y primer objetivo ¿vale? no va a ser esta castaña que tenemos aquí no primer objetivo está aquí en la zona de 1.85 aproximadamente ¿vale? de este máximo que hizo aquí que ya se paró aquí bueno ya cuando lo pasó se hizo pullback paró aquí paró aquí intentamos volver a retomarlo y no pudimos y para abajo entonces ahora está con la media de 200 no creo que fuese un buen momento ¿vale? ahora mismo darse la vuelta pero cuanto antes lo haga mejor ¿por qué? porque nos viene y bueno ya tuvimos un cruce maldito este cruce maldito ya habéis visto lo que ha provocado pero viene un segundo cruce maldito ¿vale? que si se cruza ojo eh ojo al dato ojo al dato porque nos podemos venir a uno por eso os lo digo a los que estéis en futuros joder cubriros por debajo de uno ¿vale? no me hagáis caso yo estoy muy loco pero dice joder es que no tiene fuerza así como empiece aquí a votar podéis flipar de lo que de lo que baja esto y lo poco que se mueve esto ¿vale? entonces tenerlo en cuenta ¿vale? por favor tener cuidado en ese aspecto eh digo esto y mañana lo mismo llega así pum y pega el rebotón del siglo pero de momento está como está si el mercado se da la vuelta si es así si bitcoin en cuenta ya por fin ese suelo empieza de verdad a subir cargán no va a subir pero depende de bitcoin dependencia es como la mesa y dependencia con el balón de oro vale Jesús Jesús que quiere cake algo que no quiere nadie ya parece ser y sin embargo fíjate pancakeswap para todo pancakeswap para todo y cake como está pues que la zona que teníamos que entró al final la había recuperado pero se ha ido a tomar por saco yo no sé qué hacer ya con cake pero bueno de momento mantenerla holdearla y ya está o sea eso sí eso sí lo sé pero hacia dónde va pues tiene pinta de que ir a por otro soporte a no ser que de verdad haya hecho un mínimo aquí igual que hizo aquí vale igual que hizo aquí veis parecía que tonteaba un poquito y al final se fue arriba necesito hacer el doble suelo para crecer pues a lo mejor ahora lo que necesito hacer es otro doble suelo para crecer vamos a verlo y paciencia paciencia porque bueno ha tocado una zona que no había tocado en su vida pues vamos a ver si vuelve a tocarla y dice el dinero hostis vamos a entrar en pancakeswap lo que pasa es que esto pasó como es de las nfts recordar en junio en julio como todo el dinero de defi desapareció de repente las defi se han ido al carajo y se fue el dinero a las nfts que estuvo muy bien la verdad que ha sido un verano muy bueno luego las nfts se fueron al carajo vale y el dinero se va al metaverso y a los juegos ya más juegos juegos y algunos nfts diciendo que me muero entonces ahora poco a poco todo eso vuelve a regularse y pancakeswap está súper utilizado con lo cual el dinero volverá seguro a cake a no ser que la gente lo esté sacando esté sacando de no sé más allá de de todos esos pools que hay de liquidez en los cuales se está ganando bastante dinero no sé no creo que eso vaya a salir explotando ya y bancos que nos pide atom otra que tampoco quiere nadie muy buena pieza atom vale esta zona de soporte pues sí que la he puesto yo aquí grande ¿no? madre mía viene más bien ahí ahí la ha perdido de hecho la ha perdido ha intentado retestearla y entrar y sigue hacia abajo la medida de 200 es nuestra última esperanza obi-wan es nuestra última esperanza está en una línea en la cual veis que normalmente ha rebotado en esta línea verde algunas veces la ha perdido una vez o dos vale la ha perdido esta inicial se apoyó arriba la perdió y ya vuelve a subir se apoyó arriba se apoyó arriba se apoyó siempre se ha apoyado y arriba está haciendo un doble apoyo igual que ha hecho otras veces también igual que hizo aquí en esta zona de abajo pero tener en cuenta que si hace algo así vale es algo bastante grande que parecen los movimientos aquí parecen pequeñitos pero al estar por debajo del 50% son grandes de narices y si los medimos estamos hablando de un 70% no es el equivalente a un 70% aquí pero bueno en el momento que termine de hacer lo que tenga que hacer aquí y pegue un pepinazo ojo porque fijaros este punto vale que está aquí bueno en realidad el cierre vamos a ser realistas y el cierre está por encima de la línea de tendencia está aquí en 9.40 vale y ahora estamos en ese mismo punto y estamos en 26.59 ojo eh ojo al dato porque el pepinazo que puede meter a Tom y más que dentro de de su red se están generando muchas cosas pues puede ser muy bueno lo que pasa es que claro el mercado está como está estamos en un mercado eh semisufridor eh con el fantasma del cripto invierno a la vuelta a la esquina eh con las bolsas dando por saco eh y el dinero es muy miedoso muy muy miedoso entonces eh soporte de momento de momento la medida de 200 en diario vale eh ahora bien en el momento que empiece a tirar para arriba y vuelva a pasar esta eh se nos va a los máximos a los 43 yo creo que se irá con bastante velocidad vale Iván que quiere los rose y los posibles tepes de rose pues bueno vamos a ver cómo está en la rosa rosa eh el jodio latín bueno de momento le está apoyándose en el tp1 perfecto eh le damos tepes pues venga vamos a darle tepes vamos a ver desde el mínimo hasta el máximo aquí tacatás y por qué me hace esto porque lo tengo medido desde aquí no puede ser porque tengo ya esta medición aquí así angela maría juana vale bueno no importa ah vale vale no no calla 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 vale vamos a hacer mediciones primero vamos a hacer esta yo decía a mí se me ha ido la pinza no no ya sé por qué es ahora lo vais a ver bueno estos son TP global, vale vamos a marcarlo como TP1 global y vamos a marcar el TP2 global esto es importante son un pequeño detalle vale, le decimos, no tengo TP2 global bueno, no importa, hacemos doble clic en el texto y le decimos que es el 2 vale tenemos ya los globales, vamos ahora a los locales venga vamos a hacer este local este está hecho de otra medición de abajo, vale entonces vamos a hacerlo aquí este lo quitamos fuera y vamos a tirar vamos a hacer los intermedios vale decimos que esto es un TP1 y vamos a ir al TP2 aquí TP2 venga visto de momento bueno, el TP1 global se cumplió objetivo es el TP2 global vale dentro de lo que son los locales de este último retroceso que hubo aquí porque claro a ver los importantes son estos, vale esta medición de aquí volvemos a hacerla desde este mínimo hasta este máximo vale que nos da estos dos bueno, tienes el TP3 casi coincide con el TP2 o sea que puede ser un objetivo de máximos pero bueno tampoco como eso hay que ir paso a paso ya lo veremos vale importantes son las intersecciones de los locales vale este retroceso que hubo aquí ha generado un impulso importante ahora está teniendo otro retroceso que genera otro impulso diferente normalmente cuando hay confluencias entre los TP los globales y los locales suelen ser los que de alguna forma nos marcan puntos de interés de verdad o sea, por ejemplo en este retroceso que ha habido aquí tenemos este TP1 que coincide con el TP2 global y posiblemente sea el siguiente movimiento que haga es decir de aquí va a pasar del TP1 local prácticamente haciendo nada y se irá al TP2 global objetivo 0.58 bueno vamos a ver la parte inferior vale objetivos 0.46 0.55 y 0.69 son los objetivos para Rose próximamente en el momento que tenga otra montañita de este tipo vale aquí en el RSI que vuelve a tirar hacia arriba se nos irá aquí vale a los 0.56 0.55 aproximadamente vamos a guardarlo para que se nos quede ahí que luego madre mía uy Humberto y sus cosas raras HNT a ver HNT HNT si no te has salido ya vamos a tener otra montañita yo creo vale me refiero a otra montañita de este tipo tiene aquí un mínimo este mínimo creció y posiblemente la parada haga que sea otro mínimo creciente en el RSI vale eso es lo que yo creo porque además coincide perfectamente con este mínimo este mínimo y el próximo mínimo que vaya a hacer el mínimo puede ser perfectamente aquí donde está ahora mismo o la media de 50 de donde está ahora mismo a la media de 50 estamos hablando de un 6.56 y a la parte superior del TP1 estamos hablando de un 14% algo más que asumible que además coincide con esta línea de tendencia de subida que rompió completamente como una como una loca entonces si te quieres salir vale si no te has salido aquí arriba y te quieres salir ahora pues salte con una parte y yo otra parte la dejaría aunque caiga aquí haría otra recompra y luego subiría si te quieres salir con todo pues bueno pues salte con todo pero es que en cualquier momento puede pegar el latigazo sí que es cierto que es bastante fácil que se nos pueda venir aquí al TP1 porque es una zona donde tiene aquí soporte y ya está inclusive el soporte natural pero no lo sé eso es algo si el mercado se va al carajo vale ahora baja un poquito bitcoin porque tiene que tocar ese doble suelo es posible que sí pero fijaros que si cayese al soporte estaría aquí abajo en el RSI y sería una súper oportunidad por cierto si baja tanto avisa ¿vale? avisa, avisa, avisa Humberto no seas capullin avisa TVK 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 ¿dónde estamos? vamos a la T que si no TVK contra el bueno es que TVK tengo dos tengo este que tiene poca y este que tiene un poquito más ¿vale? entonces Terra Virtua Virtua Terra Terra Virtua es lo mismo ¿no? me imagino así vale teníamos esta zona que era una resistencia estuvo tonteando la ha pasado posiblemente ahora venga y se apoye en ella ¿vale? en los 0.37 a partir de aquí aunque tenemos muy poquita vida ¿vale? porque tenemos muy poquita vida podemos coger por ejemplo de este retroceso que es el importante que tenemos ahora entre manos porque medir este sería gilipollesco no nos vamos a ir tan arriba de momento y tenemos que ir paso a paso entonces este retroceso nos da varios puntos punto número uno ahí ¿vale? punto número dos que son los dos más importantes los que normalmente se cumplen en los movimientos ya si se cumple el TP3 es de de nota y el TP4 ya ni os cuento pero cuando hay movimientos locos de las altcoins se cumplen ¿vale? entonces de momento tiene que hacer el pullback a esta zona de soporte y luego ya irse a por el TP1 0.63 no tampoco tiene mucho más historial para decir wow es que aquí debería parar porque aquí tienes esta máximo con estos mínimos que te generan una línea bastante clara ¿vale? que si nos venimos aquí hacemos punch ¿veis? tenemos un soporte soporte resistencia resistencia toda esta zona de soporte resistencia resistencia hasta que la paso entonces pues bueno es otra zona interesante la de 0.28 para además que tiene aquí una confluencia con bastantes líneas de tendencia pero fíjate como tenemos la de 50 que ya ha cruzado la de 100 la de 100 también está o sea están todas las medias perfectas para ser alcistas y si le metemos un poquito del Olin Juan también nos da todo alcista es decir puede que haya aquí un apoyo incluso un falso cruce aquí para seguir o sea está todo bastante yo lo veo bastante bien ¿vale? a no ser que ya te digo el mercado se vaya al carajo eso no lo podemos saber ni medir ninguno vamos a guardarla gala 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 games pues este que decir de gala games madre del amor hermoso o sea es que no podemos medir ni siquiera nada porque esta esta señorita hace lo que le salga del mino y sale disparada pues eso cada 10 minutos está haciendo un banderín ¿vale? yo creo que en este banderín lo que está haciendo es coger dinero y va a volver a subir de hecho igual que Ripple me la apunto porque muchas veces no tengo no puedo ver todo lo que todo lo que hay sería genial lo que claro a lo mejor una pérdida de la media de 50 0.58 podría estar bien ¿vale? como compra y salida al alza en 4 horas ha venido al 50% desapoyó aquí subió se está apoyando deslizando suavemente hasta aquí hombre evidentemente lo ideal la entrada maestra sería que cayese aquí ¿vale? con la media de 100 o sea eso sería la pera pero lo veo bastante difícil tiene mucha fuerza sí que es cierto que el volumen ha ido bajando desde que tocó este último máximo se ha desinfla un poquito la cosa pero también pienso que es otra cosa que se puede holdear perfectamente es decir si alguien está pensando en el cripto invierno ¿vale? que vendrá en 3-4 meses no sé estas cosas yo creo que son buenas y que y que van a tirar sí sí o sí ¿cuál de ellas va a ser la que más tire? no lo sabemos ¿cuál de ellas va a ser la que se vaya al carajo? no lo sabemos pero es que estamos invirtiendo en activos volátiles es un riesgo pues no es el riesgo que corremos yo la veo muy bien yo la veo muy bien y posiblemente sí posiblemente tenga una caída todavía un poquito como está en diario por cierto que la vea sí tiene que caer pues no te diría yo que no se va a venir a los 0.50 ¿vale? bueno depende de cómo le afecte la caída mira y me la apunto ahí ¿vale? y me voy a poner ahí esa alerta porque si toca esa zona de RSI me interesa más de RSI que de precio en diario pues puede ser cómodo porque será donde haga el primero luego subirá caerá pero claro cualquier latigazo que sube esto es un mundo es una auténtica barbaridad ¿vale? y evidentemente cualquier toque en esta otra zona en la zona de 60.57 ya ni os cuento o sea eso ya eso ya es de de premio de navidad de gordo de navidad ehm Ricardo como no jejeje pide CTSI ay Dios mío como te gusta me gusta a mí es un proyecto que me gusta mucho he subido un 5% estoy subiendo bastante más eh sigue respetando esta línea de tendencia que le que le pegamos ahí lo que pasa es que algo hay algo aquí que me está a ver efectivamente me estaba rayando eh entonces bueno eh la sigue respetando a la perfección y va a ser márcate los mínimos lo importante ayer dijimos cuando toque otra vez pues se la compra y si has comprado aquí y has vendido aquí eh con un objetivo del 10% ya no te digo más un 10% pues fíjate lo has cumplido hoy mañana puedes volver a comprar aquí y pasado volver a vender ahí y volver a hacer un 5 un 10% lo puedes estar haciendo cada día con este valor o sea es brutal y luego si encima tienes suerte y el día de marras hacer ras o ras pues ya flipas o sea eso es lo que me mola de estos de estos estos valores está muy bien porque para lo que yo llamo la cuenta nómina que es hacer un 5% en varios valores eh con un valor X vale de pues claro ten en cuenta que mil euros ahí al 5% son 50 euros si tú haces dos o tres operaciones de 50 euros sobre mil o sea tres mil euros 50 50 50 son 150 euros por 30 días al mes no por 30 días al mes póngelo por 20 días al mes porque el 10 no trabajes porque los lunes son muy malos eh trabajar pues son 3.000 pavos ¿no? algo así sí 30 mil pavos entonces bueno eso es lo que procuro enseñar OGN que tampoco nos gusta a mí me encanta OGN 1.165 ha estado muy bien pero se ha desinflado eh está la cosa un poquito joder una vez entre el logarítmico es que claro depende de cómo sea la figura lo pongo logarítmico lo quito eh está intentando soportarse en esta línea ¿vale? pero cada vez que intenta arrancar el mercado lo desintenta tenemos cruces muy buenos ¿veis? la media de 50 ya ha cruzado aquí ha cruzado ya la de 100 eh debería esta zona soportarse perfectamente y empezar a tirar hacia la resistencia pero es que está pesadita 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 no sé por qué no sé si tiene algún está a la espera de algo hay algo con OGN eh alguna noticia no lo sé pero donde debería de tocar es arriba si el mercado se va abajo y toca cualquiera de estas zonas de línea verde eh o se acerca a ella es una compra jeje pero compra en serio o sea poco más te puedo decir eh Javier quiere Dodge el perrito eh espero que no estés dentro vamos no sé eh toque 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 mira vamos a ajustarlo vamos a ajustarlo uh soporte vale eh tenemos aquí una zona de soporte es una zona de soporte no demasiado amplia vale nos podemos vamos a dejarle un poquito su rectángulo vale así eh zona de soporte vale está haciendo un super mega banderín eh está como a la espera de algo está como a la espera de noticias cualquier caída a la zona de soporte desde aquí vale va a suponer que en el RSI pues baje bastante eh está en zona de soporte RSI si te fijas también es una zona de fuerza interesante muy interesante eh fijate este pico vale desde cuando estaba ahí abajo o sea que no es una zona de por casualidad entonces eh quizás le quede un poquito más abajo vale que todavía todavía bajaron un poquitín porque estas zonas si tocan vale pero la zona en la que está no vale entonces ese poquitín que le pueda quedar bajar eh a partir de ahí puede pegar puede resurgir perfectamente y dar un rebote un rebote de estos pequeñitos como este que hizo aquí eh bueno vamos al cuerpo es un 51% o sea que a ver no es que sea mucho pero no está mal vale la pena eh tener un poquito de paciencia e intentar hacer esa compra yo creo que sí es por muy poco entonces medir el punto exacto es complicado desde donde estamos al soporte tenemos un porcentaje de un 20% digo siempre que un 20% es algo más que asumible en cripto entonces si tú dices bueno pues quiero entrar y entras aquí entras con otra parte aquí en 0.18 entras con otra parte en 0.20 un poquito más arriba vale de lo que es el soporte por si acaso pues tienes una buena media de compra sobre todo si la compra cada vez que baja es más grande si metes aquí 10 dólares aquí metes 20 y aquí metes 30 vale tu media va a estar aproximadamente aquí muy abajo entonces en cuanto rebote tienes un pellizquito pues si llevas un 50% como ese para hacer la fiesta de nochevieja invitar eh invitar bueno Javier y pides QI que es QI 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 no sé lo que es eh no tengo ni idea pero por el número que tiene tiene que molar bueno encima tiene que molar y tiene que ser muy nuevo jode vale vamos a 4 horas joder vamos a una hora vale ha tenido aquí un montón de volumen en la salida tuvo bastante volumen eso está bien es que es un recién nacido pero bueno por lo menos en una hora tenemos 200 horas hechas yo que sé como las horas de vuelo vale tenemos esta línea de tendencia que la ha roto ha hecho pullback y ha empezado a crecer pam eh esta zona que ha sido un soporte perdón ha sido una resistencia debería de ser un soporte además este cierre de aquí está bien aquí se apoyó aquí fue resistencia en este pico vale es que hay que de un flashazo hay que intentar leer aquí ha sido resistencia con lo cual aquí también con lo cual aquí debería de ser soporte eh para intentar pegar otro pirazo yo creo que en esta zona debería de consolidar un poquito porque este máximo le ha costado bastante o sea que ya podemos considerar que esta zona de máximos a pesar de que veis que ha tenido más volumen que el que tuvo ahí eh no ha podido con lo cual el mercado está diciendo que esa zona eh cuidado eso no quiere decir que no la pueda pasar pero de momento necesita tomarse un respiro relajarse y bueno pues eh en en una hora tenemos aquí un movimiento también pues que tenemos esos toques y que puede venir a buscarlo y apoyarse en esa zona tontear un poquito y luego ya y seguramente yo creo que intentará volver a hacer la alza no sé que se tenga que venir a la línea de tendencia vale si se tiene que venir a la línea de tendencia pues tampoco pasa nada es que es un valor muy nuevo tampoco podemos pedirle peras a la higuera si nos vamos ya a cuatro horas fijaros como lo podemos ver de una forma un poco diferente vale pero pero más o menos ahí está ahí está la cosa vale eh tenemos una zona en cuatro horas intermedia vale que viene a colación de de esta zona de aquí vale y que bueno pues que aquí fue una resistencia fue una resistencia aquí ha sido un soporte aquí ha sido resistencia y se ha venido abajo aquí la intentó pasar y la rechazó la siguiente la línea verde que tenemos aquí marcada de estos máximos de aquí y bueno al final a lo tonto a lo tonto pues se apoyó salió disparada pues ahora le toca apoyarse en la siguiente que creo que va a ser esta línea verde para intentar volver a atacar los máximos o si necesita bajar hasta aquí pues será una buena oportunidad de compra para el siguiente rebote poco más te puedo decir de aquí sin saber además que es en tan poquito tiempo deberías de mirar los fundamentales que tenga porque claro fijaros aquí como esta si nos coincide en diario vale que se perdió ha sido resistencia otra vez se perdió y se ha pasado con claridad hoy se ha pasado con claridad la mecha no está marcando el camino de la siguiente resistencia fijaros como está aquí entonces bueno tendrá que hacer posiblemente intentar hacer una mecha hasta estos cierres y luego ya intentar pasar si puede estos cierres vamos a ver sigue la A y bueno pues sobre todo los fundamentales porque ahora mismo con tan poquito tan poquita vida mirad fíjate bien los volúmenes diarios que también te pueden decir cosas y el R6 que no existe mirad sin embargo el alert como ya nos está diciendo sí que estamos en zona verde en zona de creación eso es bueno pero poca cosa más bueno vamos a terminar con Bitcoin que si no nos enrollamos demasiado y ya se ha alargado bastante con tantas peticiones bueno y con el rollo que se solta al principio bueno Bitcoin está cayendo 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 un poquito lo que decimos que tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 o 6, 7 no lo sé o 6 y ya a ver si sigue para arriba o si necesita romper un poquito esto tocar aquí y coger dinerito y darnos un micro susto y tocar la parte de abajo y decir venga vámonos ya veremos a ver cómo lo hace no lo sé tampoco me preocupa demasiado es una cuestión de tiempo hay que tener paciencia y a ver y esperar 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 y esperar igual que durante todo este tramo estamos esperando a que cayera este punto no vamos a esperar a que termine de decidirse para seguir subiendo no jodas ya sería bueno de hecho fijaros que es que hemos estado en los precios de este día del día 26 y 27 de octubre de esta caída aquí hemos estado hoy superándolos inclusive entonces si hemos pasado todo esto un mes entero vamos no digo nada lo que digo siempre invertir con mucha paciencia con mucha y que la paciencia os acompañe no 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 Gracias por ver el video.